Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto poder saludarlos. Antes de entrar en materia, permítanme agradecer los generosos comentarios que tuvieron para nuestro programa anterior, Vientos Patagónicos, que presentamos a través del canal de YouTube La Vida Corredor de Harley y en Leyenda Americana HD por el canal 22web. La verdad que el valor de dicho programa tiene que ver con los testimonios de quienes fueron, se despeinaron y nos contaron sus experiencias allá en la Patagonia. Muchas gracias, la verdad, estamos muy agradecidos y muy contentos por la respuesta de cada uno de ustedes. Bueno, en el momento que estamos grabando hoy esta columna, afuera está lloviendo generosamente y además está bastante fresquito. Y es lógico, ya ha comenzado el otoño en el hemisferio sur, ¿no es cierto? Y las condiciones climáticas se tornan más húmedas, más lluviosas y más frías. Entonces, digo, estas son condiciones perfectas para recurrir a un amigo que sabe mucho, mucho de moto. Yo diría que es uno de los mejores mecánicos que hay en la Argentina, pero además es un tipo tremendamente estudioso, tremendamente puntilloso. Es un tipo al cual vos le llevas la moto y no se la entrega nadie. Él le mete mano a tu moto, con lo cual uno puede estar siempre muy tranquilo. Estoy hablando de Salvador Piorovic, un tipo, un capo realmente que sabe. Y lo quiero molestar justamente a él para que nos ayude y nos dé algunos tips respecto de los cuidados que debiéramos tener con nuestras motos a partir de esta temporada que se viene, de esta temporada otoño-invierno, ¿no es cierto? Que viene mucho más frío con todas las características que recién le estaba diciendo. Hola Salva, ¿cómo estás? Gracias, gracias por recibirnos y bueno, vamos a apelar a tu conocimiento y a tu generosidad para que nos cuenten cuáles son los cuidados que tenemos que tener para la temporada que se viene. Hola Roberto querido, ¿cómo estás? Bueno, pregunta importante porque la verdad que si mucha gente hubiera seguido por ahí estos pasos, salvábamos muchas de las motos que perdieron las baterías y demás, incluso bombas de combustible durante esta pandemia. Primero tenemos que definir dos tipos de almacenaje de la moto. Aquel que no la va a usar para nada durante cuatro meses y aquel que por ahí va a salir y va a dar una vuelta de unos 30 kilómetros, va a ir al bar, va a volver y después la va a guardar y no la va a usar durante un mes. Técnicamente es muy parecido. Yo siempre recomiendo dos cosas, trabajar en realidad en dos cosas. La primera es el combustible. El combustible cuando uno lo almacena durante mucho tiempo pasa a convertirse, primero a deteriorarse y luego a ponerse ácido. Ese ácido destruye todo. Partes internas de tanques, partes de la inyección y partes de los carburadores. Especialistas en tapar carburadores. ¿Cómo hacemos para que no nos pase eso? Bueno, se venden estabilizadores de combustibles. Harley creo que tiene en la concesionaria oficial, si no van a encontrar en Mercado Libre. Yo tengo uno que recomiendo siempre que es el de Liquid Molly. Es caro pero muy bueno. Y si no, cualquier casa de marina, como varón en zona norte, o cualquier casa donde vendan productos para guardar lanchas durante el invierno, todas venden estos estabilizadores de combustible. Estos productos descienden de productos que se le ponían a los grupos electrógenos. Porque imagínense que no los usaban durante bastante tiempo y cuando los tenían que usar, se encontraban con un problema que era que la nafta se había deteriorado y chau. No arrancaban tapados los carburadores de los grupos electrógenos y demás. Entonces, bueno, esto es una muy buena solución. ¿Cómo utilizarlo? Generalmente atrás dicen en qué relación usarlo con el combustible. Yo aconsejo llenar el tanque de nafta, agregar ese producto, agregarlo primero para después cuando llenen el tanque de nafta se mezcle bien, en la relación que indica atrás y hacer andar la moto unos 15 minutos. Con eso nos aseguramos de que pase por el carburador o por la bomba de inyección, los inyectores y demás, y no coagule más ninguna parte necesaria para el funcionamiento del sistema de combustible. Lo recomiendo también para aquel que lo va a usar, prácticamente va a sacar la moto 30 kilómetros y después va a seguir con ese tanque de nafta durante los meses de invierno. Bueno, que lo ponga también. Le va a salvar muchas partes de la moto. Y como les dije al principio, lo segundo que recomiendo hacer es trabajar sobre la electricidad de la moto. Siempre es conveniente dejar la moto con un mantenedor de baterías. El mantenedor de baterías normalmente carga las baterías con un régimen de entre 1 y 2 amperes hora. Son cargadores de flotación. Cuando llegan al voltaje que necesita de estivación la batería, cortan. Siempre va a ser un poquito menor que el voltaje que puede llegar a acumular la batería cuando estaba trabajando en condiciones normales, que el alternador la está cargando. Por lo que la batería se va a mantener bien. Pero con eso, ¿qué logramos? Primero que la batería siempre esté a tope. Luego, cuando la vayamos a arrancar, la moto esté mucho menos tiempo arrancando. O sea, el motor de arranque girando. Porque va a arrancar más rápido. Si la batería está a medio pelo, que está a un 50% o menos, van a forzar el burro y por ende todo el circuito y toda la instalación. Si no tenemos un mantenedor, bueno, con un cargador de 12 volt, en la carga mínima hay que tratar de que no sea de más de 5 amperes. Con 3 horas de carga máximo, y digo máximo porque si lo dejamos que siga cargando, te puede reventar la batería. Con 3 horas de carga, antes de probar darle el arranque, la moto va a estar bien. Y por último, es muy importante, si vamos a estar en una zona donde hay salitre en el aire, por ejemplo la costa, y la moto va a estar parada en un lugar a la intemperie. Por más que le pongan una funda, háganme caso, saquen el asiento de la moto y llenen todo de WD-40. Todo. Los cables, el motor, los cilindros, las ruedas, los rayos, la correa, tratemos de que adentro las pastillas de freno o no, pero la parte de afuera del cáliper. Todo eso va a impedir, va a generar una barrera, va a impedir que la sal nos ataque las partes de aluminio que pueden permear la pintura. Y con el tiempo, lo habrán visto en varias motos, que se levanta abajo del cromo, se genera toda esa relación que se hace entre aluminio y la sal, que es desastrosa porque nos rompe todas las motos. Así que llenan todo de WD-40. Cuando la van a arrancar, cuando entró el calorcito, si la moto estuvo parada dos meses, cuatro, seis, la van a arrancar, la lavan, el WD-40 sale con cualquier detergente ecológico. Y bien, tranquilos, con manguera un rato largo y la moto va a estar lista para arrancar. Acuérdense, combustible, electricidad. Salva, ya que estamos y te quiero sacar un poco del tema que estábamos charlando porque me quiero aprovechar de vos para comentarte lo siguiente. Algo que ocurrió con Harley Davidson y se ha sabido muy poco o se ha sabido prácticamente nada. Primero que nada, lo que te quiero preguntar a vos, ¿qué es lo que más te gusta? ¿Los embriagues hidráulicos o los embriagues a la antigua, es decir, con cable? ¿Sabes por qué te hago la pregunta? Porque cuando Harley Davidson hizo el lanzamiento rimbombante de los modelos 2021, no contó un detalle que no es menor y que algunos especialistas han advertido. Hasta el año 2020, las máquinas Turing, los Sibio Premium, los Strike, los Hot Rock Bagers, en fin, toda la línea Turing, venían con lo que se conoce la configuración de un embriague húmedo, asistido y deslizante accionado hidráulicamente. Sin embargo, a partir de los modelos 2021, eso dejó de ser. Y las máquinas vienen ahora con una disposición de embriague de deslizamiento y asistencia mecánica accionado por cable. Esto Harley no lo ha mencionado en ninguna parte. ¿Vos qué opinás? ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que más se recomienda? ¿Qué se te ocurre decir de por qué este cambio? Qué pregunta, Roberto, ¿eh? Le viene trayendo unos dolores de cabeza a este tema a Harley y hace bastante, parece. Yo no sé si la gente sabe que hay un callback bastante importante para las Ultra Classic, para las Stringla y no me acuerdo qué motos más. Controlen, si quieren, en la página de Harley de Estados Unidos, pueden ponerse un número de Bing y saber si su moto está dentro de ese callback y esté o no en garantía, dado que es una campaña de seguridad, Harley está obligado a repararles el embrague. Bueno, primero te cuento. Mi gusto personal, la verdad que las motos que tuve tenían embrague a cable. He hecho una reforma en la White Light que tenía y le puse todas las piezas que iban para un embrague hidráulico, y la verdad que no hizo mucha diferencia, así que... ¿Por qué este problema? Bueno, yo intuyo que Harley vuelve al cable en los modelos más caros por dos motivos. Uno es el costo, el embrague a cable es mucho más barato para la fábrica, dado que no necesita una bomba más de accionamiento. Y aparte, el bombín abajo, lo que... Si uno compara en precios de todo el mecanismo, si lo compra a aftermarket, a cable y el embrague hidráulico, el embrague hidráulico está alrededor de... Comprar todo, ¿no? La bomba, la palanca, el mallado y demás, está casi 700 dólares arriba del otro embrague. Así que supongamos que a la fábrica le cuesta 200, 300... Bueno, es un costo. La segunda, que es la razón real que creo yo. Para mí, el mecanismo de accionamiento del embrague, abajo del embrague hidráulico, pasa muy cerca del caño de escape. Y le pasa temperatura. Se calienta y el fluido hidráulico, que es DOT 4, no tiene la misma capacidad que un DOT 5 para... protegerse contra la temperatura, si uno lo quiere ver así, y genera un poco de vapor. El embrague no trabaja bien. Ha pasado que con temperatura y trabajando al lado del líquido, digamos, de la caja de cambios, fallaron los bombines, y ese es el colva que tienen de fábrica, y se les pasaba el líquido del embrague a la caja de cambios. No es ácido, no le va a pasar nada, pero no es lo ideal. Los engrenajes necesitan que estén lubricados con aceite, no con fluido hidráulico. Luego, el accionamiento por cable o por hidráulico, una vez que pasó el bombino, que pasó el mecanismo helicoidal que empuja la varilla, esto es igual. Así que, si vos me decís, mi gusto personal hoy en día, y yo creo que el cable lo vienen usando hace muchos, muchos, muchos años, no falla. Tampoco es duro en estas motos, y esos embragues están preparados para pasar 150 caballos. Así que, imagínense que no hay problema. Es una regulación nada más, y es una pieza que sabés que no va a fallar. Es muy raro que se corte un cable de un embrague de Harley, por lo que no es un problema. Ahora, si es un problema, si te falla el embrague, porque hubo temperatura, porque te generó vapor adentro del circuito hidráulico del embrague, que vos vengas de repente, en primera quieras poner punto muerto, o de segunda a punto muerto, llegando a un semáforo, y no puedas desembragar, y te encuentres con que apretaste la palanca y la moto sigue en cambio, y no es joda eso, porque termina en un accidente, y dentro de las campañas de seguridad, lo que menos quiere la empresa es que los usuarios tengan un accidente por culpa de un embrague mal diseñado. Entonces, yo intuyo que vuelven al cable por eso. Si te fijás, el mecanismo de accionamiento del embrague hidráulico pasa muy, muy, muy cerca del caño de escape. No hablemos si pones un caño de escape aftermarket, un Van Zandt-Heinz, un Bassani, o algo en una Turing, que ya pasa a 3 milímetros. Entonces, imagínense un caño de escape de hidración oxidable pasando al lado de la caja de cambios y del accionador del embrague. Resultó con varios problemas. Así que, yo supongo que Harley vuelve al cable por eso. no creo que haya un solo problema. Bueno, Salva, un millón de gracias. La verdad que siempre es interesante escucharte porque uno aprende. Una línea más respecto de los embragues hidráulicos. Yo tengo una Turing 2017 y en algún momento el embrague hidráulico falló. La llevé al servicio técnico oficial de Harley rápidamente. detectaron la falla y además cambiaron la pieza sin costo porque formaba parte de un recall de la marca sobre esa falla. Quizás algo de eso tenga que ver con esto de volver a los embragues de cable. Lo dejamos hasta ahí. ¡Gracias! ¡Gracias!